Yo estoy feliz porque tengo a mi lado un hermano, mi hermano Yeye Concepción, parte del equipo de producción de Telenor, y en este momento se integra con nosotros Eunice Vargas, y es de las ejecutivas de Telenor. Hoy le vamos a presentar, vamos a comenzar en este momento con la campaña de Navidad de Telenor. ¡Esto es para acá, mis hijos! ¡Esto es para acá! ¡Esto es para acá, mis hijos! ¡Esto es para acá, mis hijos! ¡Esto es para acá, mis hijos! ¡Esto es para acá! ¡Esto es para acá, mis hijos! 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 ¡Gracias! 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 ...de la empresa vamos a hablar acerca de un desarrollo de un proyecto de comunicación, de información, de publicidad, de fiesta. Eso tiene muchísimas connotaciones. Lo que quiere decir que vamos a que ustedes nos expliquen en qué consiste la nueva campaña, la campaña de Navidad de Telenor. Sí, buenos días. Es un placer estar aquí acompañado de toda esta parafernalia de estrellas de la mañana y de Telenor. Mira, hay una premisa de un poeta que te gusta muchísimo a ti que se llama Mario Benedetti, que se llama Defender la alegría contra toda incertidumbre y contra toda tristeza. Y es un propósito de esta institución y de uno mismo de defender la alegría de la Navidad, pero la Navidad con sabor y olor de la dominicanidad pura, porque la Navidad se ha ido descolorido y ha tomado otros colores extranjerizantes. Hace mucho tiempo, pero ese es el proceso. Hay un enfrentamiento viejo entre la vieja Belén y Santa Claus, etcétera, etcétera. Pero, en fin, ese es el propósito de Navidad contra Telenor, Navidad de esta campaña. Y lo que nos convoca a la empresa Telenor es, en primer lugar, cómo recrear o revisitar la primera promoción de Navidad contra Telenor, que fue un equipo de creación en el que estuvimos trabajando con un sentido muy dirigido desde el principio, que aunque parezca que es muy espontáneo aquello primero con unas imágenes muy primarias, con unas cámaras muy primarias, a nivel técnico de la tecnología estaba todavía en ese momento a ese nivel, fue una cosa que desarrollamos desde el principio, que era desarrollar la naturalidad ante la cámara y ante la imagen en sí misma, que es una cosa muy difícil de lograr. De lo cotidiano. Sí, es una cosa muy difícil de lograr y eso corresponde a una estética que empezó con el naturismo y el realismo en la Unión Soviética con Einstein y con Tarkovsky, que creó un libro que se llama Atrapa la Vida. Y en Italia se desarrolló lo que se llama un realismo italiano, que era trabajar no con actores profesionales, sino con gente de la calle, común y corriente, ladrones de bicicleta, de Visconti, en donde lo que se desarrolla es que la gente debe, el primero, sí, que las cámaras deben atrapar la cosa más difícil, que es atrapar la vida y la belleza y la espontánea de la vida, porque si tú te das cuenta, siempre ha sido así de que te ponen una cámara, el hombre naturalmente tiende, responde a posar, a representar. Y el secreto de las otras versiones y de esas que están viendo ahí es que esa es natural y espontánea, las otras fueron montadas, o sea, fueron representadas, se baila en coreografía. Y lograron el objetivo, porque marcó la vida de lo cotidiano, esperando todos los años esa Navidad. Y es un secreto que yo me atrevo a revelar aquí, o sea, ese secreto es producir una situación espontánea, en que la gente esté atento a lo que está haciendo y no está atento a la cámara, y decirle al camarógrafo, suelta para allá, suelta tu ojo, tira para allá y entonces uno monta después. Y por eso, el ojo del pueblo es natural, persiguió esa belleza y ahora visitamos de nuevo esta nueva versión con esa naturaleza de lo espontáneo, con un olor de lo nuevo, con el sabor y las tecnologías nuevas de Tenedor. Una preguntita para don Eugenio, o para Eunice, respecto a esta campaña inicial que marcó un precedente y que a la fecha la gente la pide. ¿Cómo ha sido para ustedes, como representantes de esta empresa que llega a toda la región nordeste y el país, esta época y querer llevar a cada hogar franco macorizano, nordestano, la Navidad desde Telenor para el pueblo? Bueno, para nosotros, y me atrevo a hablar en nombre de todos, primero, nos sentimos profundamente agradecidos con todos los franco macorizanos y nordestanos que han convertido este su himno de Navidad. Para nosotros es una satisfacción enorme que ya desde mediados de octubre, cuando todavía estamos con el calor, las personas están preguntando por Navidad con Telenor. Entonces, pues en base a ese deseo y ese llegar a las personas del nordeste con el mensaje que ellos han asumido como de ellos, es que hemos revisitado la idea original y hecho este nuevo comercial ya viendo el alcance actual de la empresa, en donde no solamente grabamos aquí en San Francisco de Macoriz, sino que también se hicieron grabaciones centenares en Samaná, Castillo, Pimentel. Bueno, pasamos por diferentes provincias, por diferentes municipios y pueblos para hacerlo de ellos también, porque así somos, somos de todo el nordeste. Muy bien. ¿Qué significa para Telenor esta sinergia con el pueblo? Este es una, básicamente, es una institución, una entidad de extensión, porque el trabajo que hacemos aquí es extensivo a todo el público. Pero, ¿qué significa para ti que tiene un criterio muy, ¿cómo te digo? Muy desarrollado de lo que es la vida por lo que ha sido tu vida. O sea, ¿qué significa para ti esta relación con la ciudadanía a través de Telenor? Mira, buenos días y complacido de estar aquí con ustedes. El programa, realmente el toque de queda de la mañana. Número uno de Telenor, dígalo bien. Sí, sí, de Telenor, con un equipo fabuloso. Dígalo, compadre. La gente, sí, la gente, no lo digo yo, lo dice la gente en la calle. Y para mucha gente venir aquí es de mucha satisfacción por el respeto que hay con el entrevistado. ¿Qué pasó con Francis? No lo veo aquí hoy. No, creo que está allá afuera. Vamos a hacerle un espacito. Yo me olvido, yo me olvido. Mira, Amado, y a todos los demás. Está averiguando con el Santa Claus cómo se pone el foro. La dieta de la jaja. Buscando sinabora prestada. Para nosotros, y eso es parte de la comunicación, llegar a la gente, interactuar con la gente. Por eso el eslogan de Telenor es que somos una empresa al servicio de la gente. Así es. Y no es casual, es porque así somos. Cuando, hay varias anécdotas de Navidad con Telenor, antes de responder completamente a la pregunta de Amado. Una vez yo estaba en el estadio, esa tarde que uno va un ratito a ver el equipo de los gigantes, que es nuestra franquicia, y que la sentimos como la siente el pueblo, como suya. Y yo estaba el primer día de práctica. Me invitan a ver la práctica. Y aprovecho y voy. Y me dice un pelotero de los gigantes, que era de Náhuac, no recuerdo el apellido, creo que Torres. Usted es influyente en Telenor. Déjeme pedirle algo. Digo, es posible. Es posible. Déjeme pedirle algo. Nosotros, en Los Gigantes, sentimos que estamos en San Francisco. Y eso comienza en octubre, a mediados de octubre, cuando escuchamos Navidad con Telenor. Para mí fue una alta, una gran satisfacción. Y llamé, dije, señores, si es posible. Pero que estamos en octubre comenzando. Y bueno, pero esto es para la gente. Ese fue algo que me llenó de satisfacción. Pero una vez, estando en aquel local, que fue cuando nació Telenor, Navidad con Telenor, me dijo una señora, entró una contadora, una morena alta, muy particular, se parece a alguien que yo quiero mucho, de Santo Domingo, que es contadora también. Me dice, Eugenio, me abre la puerta. En ese momento compartíamos la oficina, varias instituciones, porque no teníamos espacio. Me abre la puerta. Para yo no maté a ese maldito muchacho, escúcheme la palabra ahí en televisión. Para yo no maté a ese maldito muchacho, hazme una copia del CD ese de Navidad con Telenor. Que en Navidad me ponen loca. Y estamos comenzando enero. Ya, qué sé yo, por el día 15, por ahí, que ya la campaña ha salido. Y ese muchacho va a ser el día entero, pidiéndome la vida con Telenor. Ay, Dios. No es la única persona a la que le hemos tenido que hacer copias. Le hemos tenido que hacer copias. Increíble. Entonces, para nosotros, y yo digo, decía hace unos días, y lo comentaba con Yeye, no todas las empresas logran casarse con la gloria y tener una campaña publicitaria que sea icónica. Y eso pasó con, yo no invento, lo mío es Telenor. Sí. Y con un tema alegórico a alguna época del año, y sobre todo a la época más bonita, que es la Navidad. Claro. Tú lograr impactar. Es posible que nosotros ningunos logremos, si montamos otras empresas, encontrarnos con un tema que nos identifique como ese, como le voy a contar a Telenor. Entonces, para nosotros es altamente gratificante, para, perdón, Fulvio, altamente gratificante que ese equipo que trabajó en esa campaña, encabezado por Yeye, que felizmente está aquí de nuevo, en su pueblo, lograra entonces realizar otra versión, como se dice ahora, un remake de la primera versión. Y por eso hicimos todo el empeño, pusimos a disposición todos los recursos para que este nuevo video, para que esta nueva versión de Telenor, de Navidad con Telenor, le gustara a la gente, se pareciera a la primera, con tecnología más avanzada, pero buscando captar la imagen de la primera, lo que la gente sintió. Porque eso es espontáneo y no es posible. Bueno, cuando nosotros llegamos a Telenor, trajimos un equipo de la capital, no voy a mencionar nombre aquí, de gente famosa, productores, muy amigos míos, entre los que estaba Cristian Jiménez, por ejemplo, Luis Medrano, hicimos una primera reunión y todos decían, o una parte de ellos, después de muchas exposiciones, cómo debe ser la campaña, con la gente más importante de la ciudad, con Mamaviola, a quien yo quise muchísimo, con Luis de Murdoch, con Julián Javier, y al final yo le decía, muy bien, todas personas que queremos mucho, pero yo quisiera ver una campaña. Ah, porque decían, debe ser una empresa como de élite, como para que llegue. Dicen, no, lo correcto es que sea una empresa de pueblo. Y yo quisiera, en vez de un actor, a un albañil. De ahí fue que vino esa campaña de la persona que estaba sembrando arroz, del niño que limpia zapatos, o sea, no con actores, sino con las personas normales. Y ese mismo concepto fue el que se aplicó en Navidad con Telenor. Y eso, pienso que a la gente, cuando una persona ve a su papá, a un niño ve en su barrio, al papá del que es albañil, de verdad, debe ser poner un blog mejor que un actor. Claro. Porque esa es su vida. Pero cuando esa persona en el barrio ve al que pone un blog en un anuncio, entiende que por fin alguien lo valoró. Cuando esa persona ve a uno que siembra arroz, sembrando arroz, esa comunidad se siente identificada. Ese fue el concepto. ¿Se siente identificada con esa comunidad? Ese fue el concepto, tomar en cuenta a la comunidad, pero tomar en cuenta a cada quien en lo que hace, la que vende el té, el jengibre en la esquina. Esos fueron los anuncios nuestros y fue lo que impactó, porque tienen sabor a pueblo y porque el pueblo es la base de todo lo que se hace. Nada que no sea basado en el pueblo va a tener resultados a largo plazo, porque el pueblo es el principal actor. Y ese es el concepto. Precisamente, doctor, cuando se hace la segunda edición de una película, no siempre es exitoso. Dicen que las segundas partes no son buenas. Generalmente se cae. Pero hay excepciones. Hay excepciones. Por ejemplo, Por eso hubo 2.5, o sea, por eso hay gente que le pone la 2.5 desde la 2. Después de haber llegado al corazón de la gente, a los sentimientos, a la identificación, a atreverse a hacer una segunda edición, yo estoy loca por verlo, porque es loco por verlo, porque debe de ser demasiado buena para superar la primera, ¿verdad? Y yo creo que sí, que la han superado por el entusiasmo que la empresa le ha puesto, ustedes le han puesto, y todo también la presencia de Yeye. Eso es algo increíble y estoy confiado en eso. Ya tenemos reinitas aquí. Ya tenemos reinitas. Es decir, que se están incorporando. Antes de pasar a la presentación, yo quisiera que Yeye Concepción nos diera una especie de briefing acerca del anuncio, ¿no? De la publicidad. ¿Cómo o sea? Sí. Bueno, el... Claro, dejando siempre una parte para la curiosidad de la gente. La expectativa. Claro, sino simplemente dos premisas fundamentales que trabajamos en esto. O sea, el mantener la esencia del viejo, del primero, de la popularidad, de la naturaleza de la gente, agregándole un elemento nuevo que estaba, que es la inocencia, subrayándola. En el primero está, los niños que se acercan, los atabales, que tocan las manos. Es la... Pero esta es más contada la historia desde la Navidad, vista de los ojos de un niño. O en este caso es de una niña. Además, valga decir que la tenemos presente aquí, que es la protagonista de la promoción, que además tiene todo un talento para ser una magnífica actriz. Yo que he bregado con muchos niños, es dificilísimo entrenar niños para mantenerle su atención, para su naturalidad ante las cámaras. Y ella lo logró con una espontaneidad y una magia extraordinaria en el primer momento y ustedes lo verán el resultado. Tiene vocación. Sí, tiene una naturaleza espontánea de expresarse y de actuar. Sí, sí, no, de verdad que se lo digo con él. Ustedes lo verán el resultado. Y eso fue... Y que conste esa anécdota de la entrega humana. Esa niña estaba volando en fiebre cuando se grabó eso frente al sereno de la noche. O sea, yo le tocaba así, se le veían los ojos rojitos, que estaba, tenía fiebre. la capacidad de entrega de esa niña para hacer eso. O sea, particularmente. La historia está contada, está la puesta en escena ahí con el apoyo de todos ustedes, con un maravilloso equipo de producción, de edición. Darwin no se puede quedar atrás, que eso trabajamos además con una sola cámara y su magia. Ahí nada. Hay que ponerlo ahora ante la atención y el gusto de todos ustedes. Espero que toquen el corazón como tocó el primero. Muy bien, entonces el toque inicial, el banderazo tiene que darlo el presidente de Telenor. Adelante. Vamos a disfrutar el nuevo remake de Navidad con Telenor. Bien. Esperamos que les guste como la primera versión. La idea es esa. Vamos a ver a esta。 Ah, ah, ah. ¡Gracias! 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 ¡Merece un gran aplauso! ¿Ya está en manos del público? ¿Eh? ¿Ya está en manos del público? Exacto. Excelente. Pero la verdad que hay una simbología sumamente interesante, sobre todo al inicio, cuando la niña mira a los empleados de esta empresa, lo ve como parte de la historia del nacimiento del niño Jesús. Es una simbología sumamente tremenda Te felicito por eso Quiero felicitarlo, me estoy integrando Eugenio, Gise y Yeye Me ve que es muy bien Yo lo felicito Porque deja Establecido esa tradicionalidad Y que ya Telenor es parte De esta Navidad De los Franco Macorizano Debo reconocer la interpretación De Berenice, la que hace de María De Beren Y de Josué, que hace de José Y realmente tú descubriste Que eran empleados de Telenor Pero en realidad en la historia son Dos agentes del barrio Un motoconchero y una que venden empanadas Pero está bien el misterio Y esa es la clave De la historia nueva Que se cuenta Es como los ojos de un niño puede ver Unos simples obreros como la familia sagrada Llegué a preguntarte La puesta en escena De este tipo de producción ¿Qué tan difícil es lograr que la gente No pose frente a las cámaras? Porque como ya tú decías Nosotros estamos de manera normal aquí hablando Y que nos ponen una cámara enfrente Inmediatamente nos posamos ¿Qué tan difícil se hace? ¿O qué tan fácil para ti como productor Lograr que la gente haga lo natural En una puesta en escena? Yo lo dije al principio La clave es lograr Que ellos hagan una cosa Que la gente haga una cosa Sin estar mirando la atención de la cámara Y entonces el trabajo del camarón Fue buscar los momentos esenciales O sea, fue muy difícil organizar eso Para que la gente se comportara Pero de que arrancó la fiesta De que arrancó el merengue Y la acción principal era bailar La preocupación era bailar Como los actores magníficos Que sirviendo la cena Los ejecutivos de Telenor Estaban implicados en la acción De servir la cena Entonces se olvidaban Por ese momento de la cámara Y alguna vez ni la veían Y así fue en todos los sectores En el barrio de Pueblo Nuevo Por ejemplo La gente colaboró muchísimo en la fiesta Pero cuando estaba ahí era imposible Cuando tú estabas Bueno, tú organizaste dándole las órdenes Pero de que arrancó la música Se olvidó Y entonces es eso Crear una La clave es Para esa puesta en escena Crear una situación Que la gente se Complica en ella O sea, se complica Si es servir Una cena Si es bailar Si es tejer Si es tocar Entonces se olvidan de la cámara Y entonces ahí es que viene La acción del camarógrafo La recreación Por segunda vez De un primer video De Navidad con Telenor Ahora con nuevos matices De modernidad Por el tema de la tecnología Pero manteniendo Esa esencia de Pueblo Esa parte orgánica Que fue la que hizo Que tanta gente se identificara Me gustaría escuchar Para los tres puede ser Que sienten Que sienten al ver esto Y saber que tantos Franco-Mascorizanos Y nordestanos Y todos Las personas que siguen a Telenor Lo van a tener en cada hogar Que sienten ustedes Emoción Alegría Satisfacción Conexión con la gente Fundamentalmente Desde mi óptica Eunice que tiene mucho más nivel Que yo ¿Qué significa para ti? Para mí es de profundo agradecimiento Y me da una alegría genuina Ver como Todas las personas Han hecho este tema suyo El nivel de colaboración Que tuvimos de parte De nuestros colaboradores Fue altísimo Desde actores Personas que sirvieron En la producción En las tomas En la edición En el montaje Y coordinación Pero también Las personas de cada localidad Donde rodamos Que inmediatamente Poníamos la música Se integraban No hubo que llamar a gente No hubo que hacer invitaciones formales Porque la gente Inmediatamente escuchó el tema Salió a la calle Y eso para nosotros Es ya una muestra Inequivoca Exactamente De que el tema es de todos Ya no es de Telenor Es de los franco-macorizanos Y lo vamos a convertir En un tema del país Así es Estamos recorriéndolo ¿Qué significa para ti La misma pregunta Que le hacía a ella? Aunque Sabina cantaba una canción Que es un texto De Juan Rulfo Cuando uno nunca debo volver Al lugar donde fue Yo he sido feliz Así dice En comada yo aprendí Es verdad No es verdad Yo aprendí que volver al lugar Donde uno fue feliz Pleno Gozoso Porque volver A Navidad con Telenor Y volver a Telenor Para mí Para mí en lo particular Una opinión personal Eso no es verdad Porque volver a esto Me renueva Y me da felicidad Me da entusiasmo Me conecta con la etapa Que vamos a vivir De la Navidad Ustedes saben que Sabina Los reniega a todos Amado Amado Ustedes saben que Sabina Los reniega a todos Sí Los reniega a todos Incluso la verdad Todo Hasta la verdad Señores Antes que Amado Que tú despidas Yo quisiera De justicia Reconocer Y para mí es un alto honor Por su origen Reconocer aquí El talento de Yeye De manera pública Lo hago de manera privada Y Yeye lo sabe Con mucha gente Para nosotros Los franco macorizanos Y es un orgullo Un intelectual Sobrio Formado Con Formado quiero decir Con mucha formación Con academia Músico O sea Una persona Un intelectual de verdad Porque ahora decimos intelectual A cualquiera que lea dos libros O a veces que no ha leído ninguno Que escriben cualquiera Hasta con el silencio Eugenio Hay gente que hace muy bien Su imagen con el silencio Sí Cualquiera que escribe En una página de esta Ya es un intelectual Aunque lo que escribe Sea disparate Pero eso es así Y Yeye es un intelectual Y para Telenor es una honra Lo fue cuando logramos traerlo Y ahora que Con Yeye hicimos un remake Como el de Navidad con Telenor Volver Que volviera a Telenor Esperemos que ahora no se nos vaya Bien Ya Es un alto honor Muy bien Y de conocer eso El talento de Yeye De Omar Corizano Lo que hemos hecho en Telenor Lo hemos hecho con la gente de aquí Y Yeye es Finalmente Estaba en escuchar a Unice El mejor esfuerzo El mejor ejemplo Comunicarles A todos ustedes Y el público televidente Que nos acompaña Que en el día de hoy Ya de manera oficial Estamos inaugurando Este producto Que es para todos ustedes Pero no lo vamos a dejar aquí Nosotros a partir de hoy Iniciamos un recorrido Por los sectores populares De San Francisco de Macorís En lo que denominamos Palo Navideño Entonces junto a Con Con Quemado Vamos a ir llevando Ese sabor y alegría Esa música Así que los esperamos a todos Quisiera que el señor director Pues nos ponga en pantalla Los lugares con las fechas Para que todo el público se entere Que por allá los vamos a estar esperando Con mucha música, alegría Y un rico jengibre Como es tradicional Y están invitados los del programa Bueno pues vamos Para que la gente lo vea en el barrio Para que lo vean en el barrio Está bien Hay que desgraciarnos Bueno Señores Este es un acontecimiento Que indudablemente Crea un hito En la historia de Telenor Volver a hacer una segunda parte Que va a ser tan exitosa Como la primera Es un logro Que solamente Telenor Siempre al servicio de su gente Puede hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video